Estados Unidos negó haber ofrecido una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que deje el poder después de que la autoridad electoral proclamara su reelección en los comicios del 28 de julio, en base a unos resultados cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, desmintió la versión del diario The Wall Street Journal, que adjudicó a la administración de Joe Biden haber ofrecido una amnistía a Maduro para que deje el país antes de que termine su mandato en enero. The Wall Street Journal citó tres fuentes anónimas según las cuales Estados Unidos habría ofrecido indultos a Maduro y a altos cargos del chavismo que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia para persuadirlos a dejar el poder. Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones, afirmó el portavoz adjunto. Estados Unidos está considerando un amplio abanico de opciones para presionar a Maduro para que regrese a Venezuela al sendero de la democracia, comunicó el vocero de la Casa Blanca. El propio Maduro dijo que Estados Unidos está dispuesto a darle lo que sea para que deje el poder, pero exigió a Washington que deje tranquila a Venezuela. Estados Unidos no reconoce la victoria de Maduro en los comicios del 28 de julio, proclamada por el Consejo Nacional Electoral sin publicar las actas de votación, y considera que el ganador fue el opositor Edmundo González Urrutia, según las actas obtenidas por el bloque opositor mayoritario. A su vez, Washington respalda los esfuerzos de mediación impulsados por Brasil, Colombia y México, que mantienen relaciones con Maduro, para tratar de verificar los resultados de las elecciones.